Ministerio del Interior Yo quería primero felicitarle por la designación, creo que la subzona está en muy buenas manos, nos conocemos en este corto tiempo que hemos estado al frente de la gobernación, conocemos de su trabajo, conocemos del sacrificio que lo hace de manera permanente en beneficio de mi provincia, la provincia de la Azuay, y tenga la plena seguridad de que vamos a seguir fortaleciendo y trabajando de manera articulada para lograr ese objetivo que es común, que es seguir manteniendo esos niveles de seguridad que requiere la provincia de la Azuay. Que cuente con todo mi apoyo, coronel, le felicito, yo creo que es un reconocimiento también a su labor, a su trayectoria, y del lado de la gobernación de la Azuay, y de este gobernador va a tener todo el apoyo y todo el respaldo. Felicitaciones, coronel. Soy el coronel de policía de Estado Mayor, el gobierno Darío Reyes Pacheco, designado por el escalón superior como jefe de la subzona Azuay número uno. Venía cumpliendo mis funciones como jefe del distrito Cuenca Sur, asumo esta responsabilidad con la sencillez y humildad que me caracteriza, pero asimismo, con el compromiso de trabajar en bien de la provincia, en bien de la institución, con todo el recurso humano y medios logísticos con que cuenta esta subzona. Policía Nacional, su misión constitucional es garantizar y atender la seguridad ciudadana, el control del orden público. Vamos a continuar con este trabajo día a día, para lo cual es muy importante tener las coordinaciones, las articulaciones con las autoridades locales. En segundo lugar, pues el compromiso como jefe de la subzona para con nuestro personal, a fin de que puedan cumplir, puedan llevar este mensaje de trabajo a cada uno de los distritos. De esta forma, pues me comprometo a trabajar con la comunidad a través de las asambleas comunitarias. Entonces, llegaremos a los espacios que la comunidad necesita. Entonces, aquí es una trilogía, autoridades, comunidad, Policía Nacional. Entonces, estamos prestos y vamos a salir adelante con el compromiso de cada uno de nosotros. Ministerio del Interior El Interior Gracias.